No Y ese había sido el secreto, mira si sabía La cuestión había sido Subordinarse No, mentira La cuestión había sido llevar las cosas Toda la entrevista A todo feminismo La cuestión es por eso, ni modo He tenido muy mala suerte en el amor Por eso hoy en día agradezco a Dios No sé, he debido sufrir tanto Señor, mío, padre Me han hecho todo Que ha llegado el momento en que me ha dicho Dios, ya basta, pare de sufrir Y me ha mandado mi actual pareja Con la que estamos cuatro años Que me ha conocido en el peor Todavía los otros me han conocido La Mónica, wow, la Mónica No, él me ha conocido destrozada Me ha conocido Ya estaba con un grado En el psiquiatra Pero así mi mano me temblaba Tomaba pastillas, dormía todo el día Se muere el Juan Carlos Peor En la peor En la peor depresión de mi vida Me ha conocido Y me sacó de ahí Con un abrazo me dijo Vamos a estar juntos toda la vida Y eso es lo que yo quiero Y de verdad no extraño nada No extraño nada No extraño la joda No extraño la farra No extraño ser la beige No, mentira, tampoco No extraño nada Extraño Ahora tengo mi hijo Mi familia Una familia Alguien que me espera En mi casa Porque antes Sí, estaba en la joda Tenga, tenga, tenga Llegabas a tu casa Solo en tu cama Se acababan las luces La fama Y vos en tu cama Y como chihuahua Tenía tres perros Bull Terrier Me acuerdo que Los ocupaba en mi cama Para que parezcan Los acomoda a veces Mi pareja Y ahora estoy tranquila Estoy bien Muchos amigos que me vieron Ayer, músicos Me dijeron Moni, has cambiado tanto Me siento feliz por ti Me siento muy Yo pensé que no lo ibas a lograr Cuando nosotros Nos enteramos que andabas Como que queriendo firmear Con alguien Nos reíamos Me dice Porque sabemos que tu carácter Es un problema Y bueno Yo creo que es obra de Dios La mano bendita del Señor Que ha hecho que Esté en esta relación Y tenga un hogar estable Tengamos una empresa Trabajemos juntos Nunca he peleado en el trabajo Es increíble Como es de gran artista Mi esposo Ajá Que no Me pone su grupo Y un pedestal así Para que yo pueda brillar Y es lo que yo más valoro de él Porque yo mi vida Le he hecho música No sé ni cocinar Sufro Cuando lavo sus medias Porque no sé Me acuerdo que su hijo menor Me dice Yo te ayudo Porque no lo estás haciendo bien Porque no sé No sé Yo tengo la voluntad de hacer Y eso es bueno Con eso basta Y lo amo Pero Me queda poco Entonces Él me dice Yo te enseño Ahora estoy aprendiendo de a poco Muchas cosas sé Ahora Pero definitivamente ¿La cocinas? Sí Él me enseña a hacer ají de fideo Arroz a la valenciana ¿Qué más? Exacta Y de verdad Me pone un pedestal Como artista Él me hace brillar tanto Como artista Que creo En la casa Peleamos Por culpa del perro Por culpa del gato Pero no La verdad Soy feliz Estoy muy contenta Son peleas Son peleas así Así es Mea culpa Creo que tú O es la del carácter fuerte Es realmente No No Y ese había sido el secreto Mira si sabía La cuestión había sido subordinarse No, mentira Mentira, mentira La cuestión había sido llevar las cosas Toda la entrevista A todo feminismo La cuestión es Por eso Ni modo No, había sido el chachawarmi La verdad Había sido que respetes tanto A tu pareja Como tu pareja Que respete a ti No estoy diciendo Oh, somos los cerutitas de la vida No, por favor No sea hipócrita Tenemos problemas también Ajá Pero Yo no me voy a soltar de su mano Así como me he agarrado de mi música Esta oportunidad en mi vida Que Dios me ha dado Mi hijo varón Que era lo que tanto quería Para más contenido Síguenos en Facebook y Youtube Como Cude Show Instagram Cude Barra Baja Show Y en nuestro TikTok Cude Show Oficial